Música Cuentan que hace mucho tiempo, cuando se creó la tierra, también se crearon todos los animales y entre ellos a los pájaros. A los pájaros se los creó de un solo color, del color marrón, del color tierra. Solo se distinguían en tamaño, forma y en las aptitudes. Algunas eran excelentes voladoras, otras eran corredoras, pero todas, todas eran de color marrón. Las aves vieron en la naturaleza la cantidad de colores bellos. Vieron a las mariposas multicolores, los colores de las flores, el carmesí de la rosa, el amarillo del hibisco, el naranja intenso de la gerbera, el blanco de la flor de loto y todos los demás colores. Y por ello ellas querían cambiar de color. Y entonces hicieron una reunión de todas las saladas. Se reunieron y pensaron en pedir a la madre naturaleza que les cambiara de color. Y encargaron al águila para que llevara el mensaje a la madre naturaleza. El águila llevó la solicitud y la madre naturaleza dijo, pero el color marrón es muy bonito. Pero bueno, si quieren cambiar de color, no hay problema. Pero eso sí, con una condición. Solo podrán cambiar de color una sola vez. Por ello, deberán pensar muy bien qué color van a ser. Los espero en una semana en el claro del bosque. El águila fue a dar la noticia y todos los pájaros se pusieron felices porque iban a cambiar de color. Pero pasaron una semana muy difícil porque estaban nerviosos, preocupados, pensando que si el color que iban a escoger iba a ser el mejor. Llegó la semana, fácilmente se fue. Llegó el gran día. Todas se presentaron en el claro del bosque. Unas llegaron cantando, otras ululando, otras grasnando, algunos chillando. El oro llegó saludando. Dijo, ¡Hola, hola, hola! Y hacían un ruido infernal. La madre naturaleza no podía escuchar. Entonces, ella dijo, ¡Silencio! No me dejan escuchar. ¿Cómo voy a saber qué colores cogieron? Entonces, todos quedaron calladitos y quietecitos. La madre naturaleza cogió su paleta de colores y sus pinceles y dijo, ¿Quién será el primero? Y rápidamente, corriendo, vino la hurraca. Y ella dijo, yo quiero ser toda negra, con algunas plumas en azul, cuando les dé los rayos solares. Y quiero que mi pecho y la punta de mis alas sean de color blanco. La madre naturaleza agarró sus más finos pinceles, agarró uno de Marta y empezó a pintarla. Cuando terminó de pintar, todos la quedaron mirando y dijeron, ¡Qué elegancia! ¡Qué buen gusto en escoger los colores! Y ella se fue feliz con sus colores. Rápidamente vino corriendo el periquito y dijo, ¡A mí me toca, a mí me toca! La madre naturaleza se sonrió y le dijo, ¡Está bien, pequeño, está bien! ¿Qué color vas a querer? Y el periquito dijo, yo quiero ser de varios colores, quiero manchas en todo mi cuerpo, que sean de color blanco, azul y amarillo. Rápidamente la madre naturaleza lo pintó y todos decían, ¡Qué bello! ¡Qué bello ha quedado! Y el periquito se fue feliz. Luego llegó el canario y dijo, ¡Yo quiero ser como la luz, porque a mí me encanta la luz! ¡Quiero ser amarillo, como un rayo de sol! La madre naturaleza pintó rápidamente y todos dijeron, ¡Qué belleza! Ese es el color que a ella le va muy bien. Y se fue. Luego vino el pavo real contoneándose, él con la cabeza muy erguida y dijo, ¡Para mi hermosa cola, yo quiero los colores más hermosos de tu paleta! Los quiero en rojo, en azul, en amarillo, en verde, en turquesa y en dorado. La madre naturaleza empezó a pintar y todos comentaban lo presumido que era el pavo real. Ella se fue contenta. Luego vino chillando el loro y dijo, ¡Me toca a mí, me toca a mí! ¡Yo quiero los colores más llamativos de tu paleta! ¡Quiero que todos los animales me vean desde lejos! Y la madre naturaleza lo pintó y todos decían, ¡Qué osado es el loro! ¡Qué colores que ha escogido! Pero el loro se fue feliz con sus colores. Luego vino cantando el coco y dijo, ¡Coco, coco, coco! ¡Madre naturaleza, yo quiero que la parte superior de mi cuerpo, con mi cabeza, sean de color gris! ¡Mi pecho lo quiero listado en blanco y negro! ¡Y mis patitas las quiero en color amarillo, como a mí me encanta el sol! Madre naturaleza rápidamente pintó y todos estaban viéndola y decían, ¡Qué preciosura! Y así madre naturaleza pintó a todas las aves y se le acabaron sus paletas de colores. Y entonces ya estaba guardando todo cuando de pronto vino corriendo el gorrión y dijo, ¡A mí me toca, por favor, no te vayas, no te vayas! ¡Yo también quiero cambiar de color! ¡Por favor, por favor, he venido de tan lejos y he tardado mucho en llegar! La madre naturaleza lo miró con mucha tristeza y le dijo, ¡Pequeño, qué pena, pero ya no me quedan colores! Y el gorrión dijo, bueno, total, no pasa nada, también este color es bonito. Y se alejó cabizbajo y meditabundo, muy despacio, cuando de pronto la madre naturaleza le dijo, ¡Espera, espera! He encontrado una gota de color amarillo en mi paleta. Y el gorrión vino corriendo y dijo, ¡Ah, qué lindo color voy a tener! Con ese saltito que siempre ellos suelen hacer, llegó y la madre naturaleza le preguntó, ¿Dónde vas a querer esta gota de amarillo? El gorrión dijo, aquí en la comisura de mi pico. Madre naturaleza le coloreó con la última gota de color. Y cuando ustedes vean a un gorrión, van a notar la última gota de la madre naturaleza, aquí en la comisura del pico. Y de gustos y colores no han discutido los doctores. Esta leyenda se titula, el color de los pájaros. Esta es una leyenda hindú. Esta leyenda hindú. Gracias por ver el video.